Hola a todos mis amigos de Imaginarios, yo soy Yulofelika y con este video damos entrada a la Buki Week Una semana dedicada a los libros de terror, los personajes de terror, del misterio y de fantasía Pero desde algún otro punto de vista, por ejemplo los DIY Y en este caso quiero contaros una historia de terror con un DIY que salió... interesante Por lo original fue Nick Cassidy del Capitano Y yo tenía muchas ganas de probar estos tutoriales para fingir heridas graves y decapitaciones y cosas muy creepy Lo intenté dos veces, una vez fue con látex, aplicando látex en todo esto Y después aplicando alguna sangre falsa, preparé una, es una receta muy sencilla Es con gel para cabello y colorante vegetal El detalle es que a mí me gusta mucho que quede un tono oscuro Entonces mezcla rojo y violeta Hay que el detalle que haya quedado medio violeta en algunas partes no me molesta Sobre todo si va a ser para algo en la noche Queda bien Y el brillo que tiene es un brillo muy parecido al de la sangre Es un... o al menos el de la sangre de Hollywood Y es aceptable Y de hecho no se ve tan mal O sea, quedó así Y es bastante sencillo de hacer Pero el problema con el látex es que la primera vez lo apliqué de una sola capa Y es estarlo rompiendo O sea, la peor idea que puedes hacer es usar una navaja, un buchillo y cortarlo O sea, no Entonces tuve que aplicar una capa aquí y otra capa acá Y con el dedo estarle bajando El problema es que se enroscaba Entonces se perdía esa textura Yo quería que una piel separada O sea, yo quería que aquí la piel como que se separara Se viera la herida Y siguiera hasta acá En todo el lado de la cabeza Para ser casi decapitado El problema es que con el látex Como que casi no se veía Entonces lo volví a repetir Ahora con la vieja técnica del papel higiénico El pegamento Y esto es más fácil De hecho el látex huele horrible Por eso estoy usando la mascarita Porque pica y pica en los ojos Entonces Más arriba de aquí Yo no utilizo ese látex Pero si tienes algo en la cara Si sin mucho problema El papel higiénico Con pegamento Funciona de maravilla Yo lo estuve aplicando sobre todo Insisto Dejando aquí separado Para ver la incisión Ya que está seco Me gusta aplicar una capa de maquillaje El problema es que yo no tengo mucho maquillaje Y no es así Como que yo tengo una base Que me cubre los poros Y que tapa muy bien Y es el tono de mi piel Yo no lo tengo Entonces tengo unos poros compactos Que de hecho son un tono más claro que yo Que soy para aclarar De una manera rara la piel Para Halloween Queda súper bien Entonces Le di una pasada Y de todas formas Volve a aplicar sangre falsa Y aquí se nota un poco más O sea me gusta la hendidura Pero como la sangre es Tiene coágulos Por eso lo hacemos gruesos Se pierde un poco la textura Puedo decir que estuve contenta Con estos dos resultados Pero lo que viene de terror Y lo que no les he contado Es que me causó alergia Al principio yo dije Ah bueno es que me metí a bañar Pero no me tallé bien el cuello Porque pues no tengo espejo en el baño Y dije ah me dejé pintura No es pintura Me causó alergia Yo nada más espero Que las personas que lo hayan notado No hayan pensado muy mal De que alguien me intentó Hacer una hora similar Ya se me está bajando O sea se está bajando Solita no causa Muy bien problema Nada fue una irritación Y es el problema Cuando aplicas maquillaje Y estas cosas En lo que es cara Y cuello Son zonas bien delicadas Por eso es mejor A veces irte por un maquillaje Sencillo y de buena calidad Y no andarte aplicando Mugrada y media Pero a mi me gusta Mucho andar con mugrada y media En el rostro en Halloween Y yo quería hacer este tutorial Y a lo mejor No sería como yo hubiera esperado Pero no niego Que lo voy a volver a intentar Y puede ser que sí funcione Pero nada más necesitarías Una sangre un poquito Menos coagulada Entonces Una vez en la Bucky Week Puedes usar Ya sea en YouTube Twitter Instagram Facebook Tu blog Lo que tú quieras Compártanos en tu contenido Dinos qué libros te gustan De qué manera puedes hacer Un tutorial Un cosplay Un lo que tú quieras Yo soy Velo Feli Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós